Gracias, muy buenas tardes. Te cuento que el cantante quien posee la doble nacionalidad, la dominicana y la venezolana, se reunió por espacio de media hora con el presidente Abinader, a quien le externó su preocupación por el estado legal en el que viven los venezolanos en el país. Sin embargo, aseguró que fue la respuesta que le dio el mandatario la que le causó sorpresa. Porque dijo que muy pronto va a ser un anuncio al respecto, que le va a traer mucha tranquilidad a los paisanos venezolanos que vinieron por la urgencia aquí a República Dominicana. El intérprete de canciones como Gloria de Dios y me va a extrañar, acudió a la Casa de Gobierno para gestionar inicialmente la construcción de una escuela ecológica en el municipio de Arroyo Bajril, en Samaná, que beneficiaría a unos 100 niños hasta tercero de primaria. Montaner había denunciado las supuestas trabas para la aprobación del proyecto en los terrenos que donó a través de su fundación hace unos cuatro años. Cuatro años llevamos con mi esposa tocando puertas para poder abrir. Se han perdido cuatro años completos de educación en esa zona, por lo menos, tomando en cuenta que quizá uno de los puntos más neurálgicos y de mayor necesidad en República Dominicana es la educación de los niños. El artista aseguró que tiene previsto reunirse además con el ministro de Turismo David Collado a los fines de colaborar con una campaña para fomentar a República Dominicana como un destino turístico. Es la información. Retorno con ustedes.